Aprendamos hoy de los derechos de la humanidad. Aprendamos hoy de los derechos de la humanidad. Bienvenido a su canal comunitario de televisión. Hoy en su programa en Derecho con la abogada María Camila Piedradita Restrepo. Nos acompaña hoy para que aprendamos un poco con ella sobre lo que son los derechos de los niños en Colombia. María Camila, hace dos o tres meses fue la última vez que tuvimos la oportunidad de tenerla acá. Estabas terminando tu trabajo, estabas preparándote para tu graduación. Hoy abogada, profesional, hoy titulada. Muchas gracias por acompañarnos. Felicitaciones de antemano María Camila. Y siempre agradecidos en el canal comunitario por su atención, por estar siempre presta. a atender esta invitación para compartir con la comunidad, con nuestros televidentes, algunos conocimientos básicos del derecho en Colombia. Muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y desde que pueda aquí voy a estar colaborándoles. Gracias María Camila. El tema fundamental que nos convoca en el día de hoy es los derechos de los niños. Algo tan, tan, tan complicado que a diario en las noticias vemos las vulneraciones, los atropellos. Muy difícil en Colombia, María Camila, el tema. La Constitución colombiana de 1991 enfocó la familia como núcleo esencial de la sociedad y es donde parte el derecho ciudadano en Colombia, ¿cierto? Y el niño trae un capítulo aparte, no desligándolo pues de esa familia, pero sí se concentra mucho en ese derecho a los niños, que algunos consideran también que son derechos del Estado hacia los niños para protegerlos, pero que también tienen unos deberes, sus padres, sus mentores, todo adulto debe tener un deber con ese niño a fin de proteger sus derechos, ¿cierto? ¿Cuáles son en esencia sus derechos, María Camila, de los niños? Fabio, y hay que aclarar algo. Los niños tienen una primacía y una prelación en cuanto al ordenamiento jurídico, pero los niños también tienen unos deberes con la sociedad. Si bien la familia es el eje fundamental de la sociedad, los garantes de que esos derechos a los niños se cumplan empiezan por la familia. Luego por la sociedad y finalmente por el Estado, que es quien debe, son las tres entes, por decirlo de alguna manera, los que deben de velar por la garantía de esos derechos. De esos derechos, sí. Sin dejar de lado que los niños, en cuanto, si yo tengo un derecho, también tengo una responsabilidad que va a ser ese deber, que más adelante los vamos a denunciar. Derecho básico de los niños y de todo ser humano, la vida. Una vida fundamental. Es respetarle la vida fundamental, aunque por ley la Corte autorizó el aborto solo en tres casos específicos, que aquí no nos vamos a entrar a ahondar en ellos porque generaríamos polémica y no es el tema de ellos. Entonces, como regla general, la vida. Segundo, la familia. Y la familia, a mi modo de ver, es lo principal, porque es donde nace y donde nos crecemos para salir a una sociedad y a un Estado. ¿A qué otro tengo derecho los niños? A una recreación, a una educación, a un nombre, a una dignidad, a participar en sociedad, a que no lo priven de la libertad, pero aquí hay que hacer una pausa, porque ese niño, niña y adolescente no puede ser privado de la libertad, salvo o con excepción de que incurra en el sistema de responsabilidad penal para menores de edad. Que ahí el escenario cambiaría y se caería la protección porque está incurriendo en una norma, ¿cierto? ¿Qué otro derecho tienen los niños? A la salud. Y en cuanto a la salud, hay una atención prioritaria que la tienen los niños como también lo tienen los adultos mayores y otro género poblacional. En este caso nos vamos a centrar en los niños. En los niños. Que es nuestro tema básico, ¿cierto? De hecho, cuando se instauran, por ejemplo, acciones de tutela encaminadas a proteger el derecho a la salud porque se está viendo vulnerado por alguna EPS o una IPS que no atiende de pronto prontamente una solicitud médica, el juez tiene muy en cuenta que es un niño y entonces le da prioridad a ese derecho, ¿cierto? De entrada, como lo hablamos en algún programa atrás, la acción de tutela como mecanismo constitucional es un trámite expedito y es para proteger esos derechos fundamentales. Se da prelación cuando es un niño, pero aún así la acción de tutela es un trámite que va a salir muy rápido, precisamente por la vulneración que se cumple. ¿Dónde se ve mucho la atención prioritaria? En los hospitales. Cuando van a urgencias, por ejemplo, y llega un niño, tiene atención prioritaria por el hecho de ser un niño. O sea, niño entendido como niño, niña y adolescente porque no nos podemos encuadrar solo en niños, sino que hay que distinguir de acuerdo al género, ¿cierto? Para no entrar en malos entendidos ya con las nuevas posiciones de la corte. Entonces, niño, niña y adolescente, por ley y por el deber ser de todas las entidades, ya sean públicas o privadas, deberían atender de manera prioritaria el niño y el otro tipo poblacional, que no vamos a entrar aquí a dar especificaciones. En salud, por ejemplo, ¿dónde más? En entidades bancarias. Aunque no es muy común que un niño vaya a una entidad, pero... Pero si la mamá que va con el niño de brazos. Exacto. La mamá que va con el niño, con el adolescente. Y hay que tener claro que los derechos de los niños tienen una supremacía. O sea, primero es el derecho del niño. ¿Sobre los dos más derechos? Sobre los dos. Ejemplo, el tema de alimentos o el tema de visitas en cuanto a relación papá-mamá, niño, niña o adolescente. Lo que prima ahí no es tanto el derecho de ese papá o esa mamá a pasar tiempo con su hijo en el caso de las visitas. Prima es el derecho del hijo, como tal, niño, niña o adolescente, a compartir tiempo con esa familia que está conformada por un papá y una mamá. Vamos al primer corte de mensajes institucionales, María Camila, y enseguida regresamos para que miremos uno de los puntos fundamentales que usted habla ahorita, y es el derecho que tiene el niño a un hombre. Y más que un nombre, a unos apellidos. Ya regresamos. Claro que sí. Dave, habla tu jefe. Te debes un turno, es sábado. ¡Hola, Shane! ¡Hola! Regresamos con el canal comunitario y su programa en derecho hoy con nuestra invitada de la abogada María Camila, Piedraíta Restrepo, hablando sobre el tema de los derechos de los niños en nuestra Constitución colombiana y en sí, en general, los derechos de los niños. Antes de salir al comensario de María Camila, hablábamos del derecho a un hombre que tienen los niños por Constitución. Yo recuerdo por allá, por allá en el año 85, 86, no estoy bien seguro, bajo la presidencia del paisano, el salio Betancur, se acabó en Colombia lo que nosotros llamábamos hijos naturales, eran lo que nosotros llamábamos o comúnmente conocíamos como niños, luego adultos, con un solo apellido. Generalmente, no reconocidos y que llamábamos hijos naturales. Eso se terminó y ahora la Constitución de 1991 lo ratifica diciendo que todo niño, desde que nazca, tiene derecho al buen nombre y tiene derecho a un nombre, no solamente a un nombre, sino también a los apellidos. ¿Cuál es la variación ahí y cómo se entiende y se da ese derecho? ¿Cuál es la obligación de una madre, por ejemplo, o cuál es la obligación del Estado frente a un niño que no tiene el reconocimiento del papá? León Fabio, la precisión que hace se da en cuanto a evitar la discriminación, porque muchas veces por ser hijo natural, como se utilizaba antes, o hijo, digámoslo, dentro del matrimonio, porque esa era la discriminación que se tenía, le daban mejor o peor trato dentro de la sociedad. Que no es así, porque ambos son hijos, ambos tienen un papá y una mamá, y el tener el nombre y el apellido, que en realidad el nombre lo componen las dos cosas, les genera otros derechos. Aparte de cumplir con la Constitución, eso genera otros derechos patrimoniales en cuanto a herencias, alimentos, o sea, una serie de derechos que se desprenden con el simple hecho de tener un nombre. Además, eso da la posibilidad de conformar esa familia, o sea, de saber quién es tu papá y quién es tu mamá, así no sean un núcleo familiar como tal, poder compartir tiempo con un papá y una mamá. Entonces, no es solo, es cumplir el derecho constitucional, pero es también todos los derechos que se derivan de tener un nombre y un apellido. Entonces, a partir de ahí, el notario, que cuando vaya a registrar el niño, no podrá registrar un niño con un solo apellido. Se ve todavía. ¿Todavía se ve? Todavía pasa. Me tocó ver dos casos en los que se hace. Se hace porque muchas veces la mamá Fabio, o sea, eso pasa porque la mamá o no quiere, privando a ese hijo de ese derecho, que no lo podría hacer, o no sabe qué pesar, qué tristeza, pero en muchos casos no sabe quién es el papá. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un proceso de filiación. Hay que ir donde el juez, demandar y decir, X, Y, Z, creo que es el papá de mi hijo. Los llaman y se hace el proceso de filiación con un ADN a ver quién es el papá de su hijo. Pero mientras tanto no se registra. Sí, se registra porque el hecho de no estar registrado Fabio le viola muchos derechos a ese menor de edad. Si él no está registrado no tiene acceso a la seguridad social, porque entonces cómo va a afiliarlo a una EPS, cómo va a entrar a algún colegio en cuanto a la educación. Entonces, es inaudito que no se registre, porque se le violarían más derechos. Se registra igual para que nazca la vida jurídica como tal. Pues el hecho de ser persona ya le da ciertos derechos, pero hay que registrarlo para asistir a algunas otras entidades que prestan esos derechos. Y la misma ley establece que si la mamá no quiere ponerle el nombre del papá, o como usted lo dice, de pronto se dan algunos casos donde ni siquiera sabe quién es, entonces la ley le permite que le ponga los dos apellidos de la mamá. Muchas veces se ha registrado así, con los apellidos de la mamá. Es requisito siempre el papá, o sea, pedir los documentos del papá. Pero en ese evento especial se deja la nota y se debería hacer el proceso. Sino que ya usted sabe que un proceso judicial tiene unos costos, tiene unas demoras que muchas veces las mamás no lo hacen. Y no le ven la importancia de ese derecho para los hijos. Y como el niño está en una condición de indefensión, indefensión a cuanto no puede hablar y expresar lo que quiere para esa etapa de su vida, entonces es la mamá, como representante legal de su hijo, quien toma las decisiones. Eso tampoco es una limitante para que el niño más adelante, cuando crezca y sepa quién es su papá, hagan el proceso y adquiera el apellido de su papá. Cuando la ley también habla, como usted lo mencionaba ahorita, doctora Camila, cuando la ley habla de que el niño tiene derecho a la recreación, entonces el Estado crea las cajas de compensación familiar como uno de los mecanismos para ayudar a cumplir ese derecho a la familia con relación a sus niños. Un derecho que muchas veces, que pocos utilizan, ¿cierto? Pero ese es el enfoque de las cajas de compensación con sus centros de recreación, ¿cierto? Que el niño tenga derecho a esa recreación a través del aporte que hace el papá o la caja de compensación y su empleador por su vínculo laboral. Y no solo recreación, porque las cajas de compensación también tienen planes de educación complementaria que ayudarían mucho al desarrollo integral. O sea, lo que busca el Estado con estas entidades es que el niño se desarrolle de manera integral en todos los campos que se debe desarrollar un ser humano. Es que a la par de todos esos derechos que son fundamentales y que están en la Carta Magna, que es la bitácora de navegación de nuestro país, viene el Estado y todas las otras entidades afines haciendo esa función de ese cumplimiento de esos deberes y esos derechos, pero muchas veces ni los conocemos. De eso se trata este programa, de enseñarle a la gente y aprender todos nosotros a conocer nuestros derechos para poder exigir y poder aprender a reclamarlos y saber que existen. Y en ese sentido, por ejemplo, no solamente las cajas de compensación, los subsidios que tiene el Estado, lo que usted decía ahorita, las guarderías, la primera infancia, de cero a siempre, familias que en acción. Hay muchos programas que el Estado tiene obligados por esa Constitución colombiana en sus artículos iniciales del derecho al niño, ¿cierto? Entidad fundamental en eso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es quien vela por esa niñez y porque se desarrolla integralmente. Entonces, de hecho, del ICBF, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se desprenden muchos programas donde dan los suplementos alimentarios, que aquí en Amagá, por ejemplo, está el programa o estaba hasta hace poquito. Maná, todavía está Maná. Maná está. Está también la Comisaría de Familia, que es quien ayuda también, es como la subsede, por decirlo de alguna manera, es la representación del ICBF en Amagá para proteger esos derechos de los niños. Y está también en Familias de Nación, donde se relaciona a los niños, se les induce a que participen del proceso educativo desde su infancia, desde sus guarderías. Fabio, y yo pienso también que no todo hay que dejárselo al Estado. Entonces, si yo nazco en una familia, pues si yo crezco en una familia, estoy en un núcleo familiar, es ese primer contacto que yo tengo con esos seres humanos quien me empieza a formar y quien me empieza a aportar un granito de arena en todo mi desarrollo integral. O sea, ya sea alimento, educación, recreación, salud. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una cuota de alimentos, en el caso en el que los papás no viven juntos, esa cuota de alimentos no se desprende solo de los alimentos como tal. Esa cuota de alimentos es el nombre general, pero lo componen muchas más cosas, entre ellas la salud, el vestuario, la recreación, la alimentación. Entonces, mira que de ahí va ligado todo. O sea, no es que el alimento sea solo alimento, es que al niño se le deben suplir esos derechos básicos y se desprende de eso. Incluso algunas partes de eso, algunas sentencias recientes de la Corte sobre el tema que debería de pronto otro programa en el que podíamos abondarlo, habla que el niño tiene derecho a los padres y al afecto de los padres. Claro, o sea, hay inclusive, uno conoce niños que su mamá no le permite ver al papá porque tienen un proceso de embargo de alimentos o cualquier cosa. Entonces, como dice usted María Camila, yo le paso tanto mensual que fue mi ordeno o concilié y ya, pero la mamá no deja ver el niño, la mamá no deja que el papá lo tenga los fines de semana, por ejemplo, que el papá lo lleve a alguna actividad, por ejemplo, a una casa de compensación. O en el caso contrario, no lo dejo ver porque no le pasa alimentos y no es así. El hecho de que pase o no pase alimentos, como le decía ahorita, es el derecho del hijo a compartir con su padre y con su madre, porque no solo está en el papá, hay papás que se hacen cargo de sus hijos y es la mamá quien va por ellos de vez en cuando, ¿cierto? Hay que tener los dos seccionarios. Entonces, es ese derecho del hijo a compartir, ya sea con el papá o con la mamá, que es lo que debe primar, independiente de la relación personal uno u otro. Y esos bloques de constitucionalidad de que tanto se habla en Colombia, que son tratados internacionales, que Colombia suscribe con organismos internacionales, en este caso las Naciones Unidas, por ejemplo, la UNICEF tiene unos acuerdos de obligatorio cumplimiento con sus países afiliados. En Colombia la UNICEF vigila y procura que se cumplan esos derechos. Sí, Fabio, la UNICEF es un acuerdo entre varias naciones que se ratificó en 1990, hasta esa fecha hacen parte de 192 países, los cuales, ¿qué busca la UNICEF? Proteger a la niñez, proteger que esos derechos fundamentales se cumplan y ser garante, junto con el ICBF, que son las dos entidades, ya sea a nivel nacional o internacional, quienes verifican que se cumplan realmente esos derechos. En Colombia, incluso, la UNICEF han tenido sus ojos muy, muy, muy puestos, sobre todo en lo que es el trabajo infantil. Nos ha advertido en varias oportunidades, la región del suroeste no ha estado ajena a eso, y a Magá específicamente, que utiliza de pronto los menores en trabajos de alto riesgo, como la minería. Es la UNICEF la encargada de vigilarlos, y es el Estado, a través de su constitución y de sus normas complementarias que debe garantizar que los niños no estén trabajando, o ¿cuáles son las excepciones? Fabio, inicialmente se tiene una protección laboral en cuanto a los niños. ¿Qué pasa? Que hay una excepción a la regla, como todo, ¿cierto? Entonces, un niño podrá trabajar única y exclusivamente a partir de los 15 años, pero no es así tan fácil, o sea, no es que yo tengo 15 años y me voy a ir a trabajar. Tiene unas condiciones específicas, y es un horario determinado, no puede ser la misma jornada laboral de un adulto que son ocho horas, sino que tiene un horario determinado, porque lo que busca es que, bueno, trabaja dos horas, por ejemplo, pero tienes el tiempo garantizado para educarte. Y se debe hacer ante el Ministerio de Trabajo, en este caso, el inspector de trabajo en el municipio de Amagá. Se debe solicitar un permiso que lo debe dar él y los padres, para poder trabajar solo a partir de los 15 años. ¿Y ahí el sistema de seguridad social lo cobija y todo lo que tiene que ver con el Código Laboral Colombiano? Sí, pero con las limitantes, o sea, no es que así tenga el permiso para trabajar, va a trabajar ocho horas más dos extras como una persona común y corriente, no. Tiene que tener las limitantes y se le debe garantizar a ese menor de edad que trabaja la educación, la recreación y los demás derechos conexos a la edad que tiene. Y algunas actividades, por ejemplo, están totalmente prohibidas, como el caso de la minería por socavones. Es que la minería tiene, de hecho, por ser actividad de alto riesgo, tiene ciertas especificaciones y, aún así, no quiero ahondar en el tema, pero en la mayoría de partes donde se trabaja la minería, no se cumple con la normativa laboral que se debe tener. Y menos para un niño. Y menos para un menor. Que no debería estar en ese tipo de actividades. Pero también hay otras cosas, María Camila, hay otro tema que es bien complicado y es hasta dónde va el derecho del niño. Porque es que muchas veces se está utilizando ese derecho que de pronto algunos consideran que es sobreprotector y algunos lo utilizan o utilizan a esos menores para actos delictivos. Mire, por ejemplo, uno ve que utilizan a los niños para el microtráfico, uno ve que utilizan a los niños para, inclusive, para asesinar. Y entonces ellos van tranquilos porque como soy menor de edad, entonces no me pueden meter y si me meten me mandan por allá a una finquita. Sino que el tema aquí es que hay una responsabilidad, un sistema de responsabilidad penal para menores. Pero a mi modo de ver son unas sanciones muy flexibles. Que no están dando la sanción que debería generar en los demás menores de edad para que no se haga. Aún así, los padres que utilizan a los hijos para el narcotráfico, para ventas de superfacientes y todo eso, ya ahí tendríamos que entrar a hacer un proceso y quitarle entonces la custodia a esos padres porque no son aptos para crear una persona, o sea, para formar un ser humano en sociedad. Y ya hay otras entidades que se encargan de estos niños, como es el ICBF. Ahí el tema, explicándole a la gente qué es la custodia, porque mucha gente dice, le van a quitar el niño, se lo va a llevar bienestar familiar. ¿Eso es un proceso judicial donde el ICBF entonces asume la responsabilidad de ese niño? Es un proceso, sí, a ver qué es. Un niño cuando nace, tanto el padre como la madre, tiene a cargo la responsabilidad de cuidarlo y de suplirle las necesidades básicas, ¿cierto? Esa responsabilidad de yo velar por ese bebé que está ahí, o ese niño, niña o adolescente, se llama patria potestad. Entonces, yo debo de cuidarlo, de representarlo, y de hacer todo lo tendiente para que él esté bien. ¿Qué pasa cuando no le estoy dando alimentos, cuando lo estoy utilizando para otras funciones que no debería, cuando no le brindo educación? Entonces, yo no estoy cumpliendo con mi responsabilidad de que ese bebé, niño, niña o adolescente, esté bien dentro de la sociedad y dentro de las condiciones mínimas que tiene el Estado para él. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente, en Amagá, por ejemplo, está la comisaría de familia. Como en cada uno de los municipios, tengo entendido, y es lo básico que esté, la comisaría de familia. Van allá y exponen el caso. Les hacen unos seguimientos. Si no funcionan, entonces proceden a retirar el niño. Y es el ICBF, pues el centro de bienestar, quien se encarga de la custodia de esos menores. ¿Y algunos municipios que no tienen, por ejemplo, comisaría de familia, porque de pronto el presupuesto no les ha dado, porque de pronto la categoría de municipio y su población no les alcanza, de pronto entonces la personalidad asume esa función? Claro, hay que buscar entonces el ente del Ministerio Público que esté en el municipio, al cual pueda ser más asequible ir, exponer la situación y ya ellos lo mandan a donde sea pertinente, de acuerdo a lo que haya en el lugar o al ente más cercano donde se esté. Por ejemplo, que en Amagá no tuviéramos comisaría, pues iríamos a personería, personería nos va a Caldas, podría haber una comisaría de familia en Caldas, la hay, o si no sería Medellín. Pero entonces hay que buscar ese Ministerio Público, o sea, ese lugar del Estado donde puedan protegerme mis derechos. Vamos a hacer otro corte, María Camila, mensaje institucional, y regresamos nuevamente para que hablemos sobre esos rangos de edades en que la ley establece que es un niño y hasta cuándo es un adolescente, porque uno habla de derechos y deberes de los niños y uno se imagina de los bebés nada más, entonces no sabemos hasta cuándo la ley establece cuáles son los rangos de edades en que se tiene esas protecciones. Vamos a hacer este mensaje y regresamos nuevamente con María Camila, Piedraíta Restrepo, abogada, que nos está hablando sobre el tema de los derechos de los niños. ¡Gracias! 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 Dave, habla tu jefe, me debes un turno, es sábado Dave, me prometiste una cita Soy tu mamá, nos debes una visita Dave, me debes mil Dave, no tienes pagado Señor Sim, solo quería recordarle que usted me debe tres ¡Señor Sim, ya no nos siga aplazando, necesito ese dinero! Dave, págame Bueno, bueno, bueno. ¿Quién va primero? ¿Pueden formar una fila? ¿Quién va primero? Y el enfoque del programa Los Derechos de los Niños en nuestra Constitución Colombiana. Antes de salir a ese corte, María Camila, le mencioné que hablábamos sobre los rangos, cuando habla de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, cuáles son los rangos que la Constitución Colombiana o las leyes que las complementaron o las reglamentaron ha establecido para determinar cuándo es un niño, cuándo es un infante, cuándo es un adulto o un joven. Exacto. La primera infancia, entonces, lo que conocemos comúnmente como el bebé, el niño o la niña, está de cero meses a cinco años, lo tenemos ahí el límite. La infancia va de seis años a once años. Ahí vamos en dos etapas, ¿cierto? Luego pasamos al adolescente. El adolescente que ya puede ser responsable penalmente por esos delitos que estábamos hablando va desde los doce hasta los dieciocho años. Ya sabemos que en Colombia la mayoría de edad se adquiere a los dieciocho años. Entonces, ahí dejamos como de ser niño, niña y adolescente. Y pasamos a la juventud, que es un rango desde los catorce hasta los veintiséis años. Teniendo mucho más prioridad, no solamente de la familia hacia el menor, sino también del Estado y sus organismos competentes entre el cero a cinco, ¿cierto? Se tiene especial protección sin dejar de lado la infancia, porque aún siguen siendo menores de edad. ¿Qué pasa con de cero a cinco años? Que hay muchos más programas que se brindan para eso. Entonces, está el de maná, que es la alimentación, están los subsidios, aún así de seis a once también se ven ciertos subsidios, porque también hay varias clases de esos subsidios para suplir necesidades diferentes. Entonces, de acuerdo a las necesidades que el Estado le va a proporcionar esa ayuda, ¿cierto? Y de hecho, en materia penal, cuando hay la comisión de un delito, en este caso, por ejemplo, que desafortunadamente se está viendo mucho en Colombia, y es el maltrato o el abuso sexual, la ley es clara en establecer cuando el abuso se da con menores de catorce años. Y es el gran, la gran prerrogativa que tiene el Estado en cuanto a eso es que no hay rebaja de penas cuando se comete un delito con estas personas, con estos menores de catorce años. Así sea, ¿otro menor el que lo comete? Sino que, ¿qué pasa cuando es otro menor que lo va a cobijar ese sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Ajá. Y las sanciones, por decirlo de alguna manera, son más flexibles que cuando es en adultos. Ajá. Y cuando ese menor, por ejemplo, que es otro tema que es ya en el campo penal, muy bravo, pero que de pronto le puede dar luces a mucha gente, y uno dice, ¿no? Y si es otro menor, por digamos, un muchacho de quince, dieciséis años, que todavía está bajo el amparo de esa protección del menor, y comete un abuso, una violación a una menor de catorce años, y como usted lo acaba de decir, está bajo la protección de ese código del menor todavía. Cuando la pena supera la edad de él, cuando, por ejemplo, si tiene dieciséis años y pusieron una pena de diez, y entonces llega hasta los dieciocho en un centro de reclusión especial que la ley establece para los menores, ¿ese resto de la pena, esos otros ocho años, por ejemplo, pasaría a una cárcel normal? No, no pasa, y las penas en menores son diferentes a las de adultos, el tiempo, por ejemplo, y las sanciones. Por ejemplo, a un menor lo llevan, hemos conocido, hemos escuchado hablar La Pola, que es el centro de reclusión para menores de rehabilitación. Es muy diferente a un centro penitenciario, entonces, de ahí empiezan a cambiar los escenarios. Si es un menor de edad quien comete la pena, irá allá. Si es un mayor de edad, irá a cualquier centro cartelario del país. Entonces, de ahí hay más flexibilidad en los menores de edad. Entonces, el menor que llega a los dieciocho y está cumpliendo la pena, por ejemplo, en La Pola, ¿puede seguir ahí en La Pola o lo va a trasladar a otra cárcel y ya? No, normalmente les ponen trabajo social. ¿Sale con trabajo social o con domiciliaria o con algo de trabajo? Y habría que mirar cuánta pena, cuantificar la pena inicialmente, para poder saber qué falta y qué no falta. Ya eso sería en el caso muy, muy particular. Cuando el Estado comprueba que los padres son los que están utilizando a los menores, por ejemplo, para el microtráfico, para hurto, para cualquier otra clase de contraversión o delito, ¿el padre también asume, al padre también se le castiga? Sí, claro. Se le hace su proceso, dependiendo del delito en el que incurra penalmente, se hace su proceso y tiene su sanción. Aparte de quitarle la custodia de ese menor de edad. Ajá, de lo que hablábamos ahorita. Entonces, aparte de que se le inicia el proceso para quitarle la pacha potestado o el derecho sobre ese niño y que lo asumiría bienestar familiar o algo otro familiar. ¿Podría ser que lo asume? Puede ser. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones, bienestar familiar hace las visitas porque tampoco lo van a ir a entregar a cualquiera. Entonces, el centro de bienestar verifica que sea una persona responsable, que le pueda brindar las condiciones y si lo pueden dejar dentro de ese núcleo familiar, hacen todo lo posible para que pase eso, porque finalmente no desestabilizan tanto al niño estando con un familiar que llevándoselo a un lugar donde no conocía a nadie. Pero siempre con la vigilancia y constante seguimiento de bienestar familiar. Hace poquito la noticia en Bogotá grave que ha tenido revuelvo nacional y es el maltrato de una niña por unas personas que supuestamente estaban a cargo de bienestar familiar, ya les había entregado en custodia eso y parece ser que no le había hecho el seguimiento oportuno, aunque ellos dicen pues que sí. Sino que a ver, Fabio, pasa algo que es muy complicado y es que los funcionarios no pueden estar las 24 horas en la casa de todos los niños que están en esas condiciones, porque son muchos, desafortunadamente. Entonces, aunque se haga el seguimiento, pues también la familia está llamada a denunciar o las personas de la sociedad, si ven maltrato, si ven que algo está pasando anormal, también están llamadas a hacer ese control. Porque ahorita al principio del programa lo decíamos, ¿quiénes son los encargados de garantizar que esos derechos del menor se cumplan? La familia en primera instancia, si no es así, la sociedad y luego el Estado. Entonces, yo como vecino suyo, si veo que está maltratando al niño, yo puedo ir y poner esa denuncia. Cualquiera puede ser, puede ser el demandante o el apoderado de ese niño en caso de que vea alguna normalidad. Puede hacerle llegar a las entidades encargadas que está pasando algo, que se le están violando esos derechos a ese menor. En el caso, por ejemplo, del derecho a la educación, que también habla en nuestras constituciones, el niño tiene derecho a la educación, el Estado a través de la educación pública que tiene, es el garante de que se dé. O sea, que si el niño no estudia, es responsabilidad del padre, porque los medios los tiene, ¿cierto? Porque tiene a bienestar familiar a través de su programa de cero a siempre, tiene también a bienestar familiar a través de las guarderías, que nosotros llamamos ahora hogares comunitarios, ¿cierto? Y tiene la educación desde el preescolar hasta su grado 11, de la media básica, ¿cierto? Y también tiene muchas becas y tiene muchas oportunidades, o por ejemplo el SENA es un ente de formación luego de que terminas el bachillerato, pues el grado 11. Incluso hasta alternándolo. Podría ser que los muchachos desde noveno puedan ir empezando a hacer una técnica sin dejar la básica. O sea, que no hay excusa para que una mamá tenga un niño a la deriva sin que esté siquiera estudiando, sin que esté siquiera, pues al menos siquiera en algún proceso de formación, ¿cierto? No hay razón, no hay razón por no ver unos niños por ahí en la calle, para arriba y para abajo, porque tiene cupo, porque tienen incluso alimentación escolar. Sino que Fabio, ahí es donde yo decía que todo empieza en la familia. Porque está, el Estado le está proporcionando todo. Pero si esa familia no tiene ciertas bases para formar a ese hijo, entonces no hay disciplina, no hay que exigirle. Y se nos olvidaba mencionar algo muy importante y son, si bien los niños tienen tantos derechos, también tienen unos deberes dentro de la sociedad, dentro de esa familia, tienen que respetar, ¿respetar qué? Respetar las normas, respetar los adultos mayores, respetar las diferencias de pensamientos en una sociedad, propender porque el ambiente donde están esté bien, no maltratar los animales, entonces eso también los lleva a que ellos sean responsables de algo. No es solo que tienen el derecho, es que es correlativo. O sea, si yo tengo un derecho, de igual manera tengo un deber. Ante la sociedad, ante la familia o ante el Estado, dependiendo del lugar donde nos encontremos. El bullying, por ejemplo, se ve mucho ahora que ya le pusieron ese nombre tan bonito, pero siempre ha existido, pero ahora se está viendo mucho más. Y también a veces uno encuentra con una mamá, un papá, que le dice al niño, no se deje pegar, no se deje joder, como decimos los países, no se deje molestar. Y entonces están creando ese ambiente de machismo y de superioridad hacia los demás niños por cualquier defecto físico, porque es gordito, porque tiene un problema, porque es lentico, por cualquier circunstancia, o porque es un niño que no contesta, que no es agresivo. Entonces todos, como decimos ahora, se la montan al pobre muchacho y en la casa, en vez de enseñarle que hay que aceptar las diferencias, la diversidad, que somos iguales, antes le dicen, no, no se deje, o sea, matoneo. Por eso a mi modo de ver, y como lo he repetido en varias ocasiones en el programa, la familia es la primera escuela. Yo no puedo dejar que la escuela, o que el Estado, o que la sociedad haga lo que yo, desde ese núcleo familiar, no he hecho. Porque es el primer contacto que tiene el niño, el niño, el adolescente con los demás medios. Entonces yo no puedo pretender que si yo no le enseño ciertos valores a mi hijo o hija en casa, se los vayan a enseñar en la escuela. Por ejemplo, el de respetar las diferencias de los demás, el no agredirse. Para mí, esa primera escuela como tal, fundamental, dentro de una sociedad, es la familia. La familia, que el niño empiece a respetar, que el niño sepa que compartir con sus demás, empezando por los vecinitos y sus familiares cercanos, que vea a los padres como esa autoridad, que luego va a ser el juez, que luego va a ser el comisario. Y que Colombia es un país de normas, o sea, el derecho es norma. Y de una u otra forma, donde estemos, tenemos que acatar ciertas directrices, entonces hay que aprender a respetar también esa autoridad. Eso no quiere decir que se tenga que quedar callado cuando algo no le parezca o cuando algo le viole sus derechos. Esa es la oportunidad de expresarse libremente, ese derecho de expresarse libremente. Pero si no es así, sí hay que respetar y hay que tener unas pautas, esos deberes de los que hablábamos ahorita. Y ese es otro de los inconvenientes que se ha tenido o que se han encontrado mucho, María Camila, yo creo que ustedes de pronto en el consultorio jurídico que se hace en su proceso de formación en la universidad de pronto se han dado cuenta también y es que el niño a veces teme expresarse o a veces el niño teme contarle a la mamá algo que le esté pasando a los padres porque no hay esa confianza entre los dos y el niño se aguanta, se aguanta y no habla, no habla porque como le digo porque no hay esa suficiente confianza para el niño expresarle a los padres. Entonces, cuando se descubre ya el hecho bien tarde se dan cuenta que es que el niño tenía un temor. Ah, pero aquí vamos a algo, León Fabio, es decirle a los niños y niñas que nos están viendo que hay otras entidades a donde pueden acudir si no es con su papá busquen el psicólogo del colegio, busquen un profesor, busquen el médico, el amigo, el vecino que le va a llevar a contar esa situación a las entidades pertinentes. O sea, es decirle a ellos que si les están violando un derecho no se queden callados, que hablen, que hay soluciones, que hay protección para ellos. O sea, ahorita de otro tema que es fundamental también y que uno lo ve mucho, que lo ve muy seguido y es desde la familia enseñarle a esos niños, lo estamos viendo ahora con algunos programas que se tienen con instituciones y organizaciones no gubernamentales y fundaciones, pero qué bueno seguirlo impulsando y es el amor hacia los animales porque uno veía mucho antes unos niños cogiendo un perrito a patadas, a punta pie, cogiendo un animal y cogían un pájaro y andábamos con cauchera en el bolsillo. Yo recuerdo que en nuestros hermanos andábamos con cauchera y el que más pájaro matara, eso gracias a mi Dios ha desaparecido y hay instituciones que están haciendo ese trabajo también para que el niño aprenda que los animales son seres sintientes, que son nuestros amigos y nuestros hermanos menores. Claro que sí, Fabio, eso te iba a decir la última, una norma, una ley reciente que sacó el Congreso donde les acredita esa calidad de seres sintientes porque la normativa anterior que era el Código Civil decía que eran cosas, entonces como cosas no sienten, no les duele, no les da hambre, es especial protección a eso. A mi modo de ver soy en parte muy animalista y pienso que es importante que tanto animales como personas hay que cuidarlas y hay que respetarlas. Y que el niño también sienta que su entorno y su espacio también es de él, que el niño por ejemplo, pero como usted lo dice María Camila y es fundamental, yo creo que eso sería la conclusión del programa más adelante porque si la familia no le enseña al niño todo eso, es muy difícil que el pueblo corrija o si lo vamos a corregir, estamos creando unos ciudadanos que no aprenden sino apuntan de sanciones, que es lo que está pasando, multa, multa y comparendo y cuando no hay multa cuando no es comparendo entonces arresto y otras cosas. Entonces, que cuide su entorno, mire, la naturaleza, vemos muchos niños hoy empoderados ya de la naturaleza, ya no los vemos apáticos al tema ambiental, ya vemos hoy los niños que cuiden sus parques, sus parques recreativos, que no dañen sus juegos, que igualmente ellos van a crecer pero seguirán otros atrás que los van a utilizar, eso es fundamental y eso se crea desde la casa y desde la familia con la ayuda del Estado. Fabio, y teniendo de base la premisa que se ha dicho mucho tiempo y que quizás no le hemos puesto el sentido que se debe tener y es que los niños de hoy son el futuro de mañana, el niño que cuida desde hoy puede ser un gran ser humano mañana, el niño que le pega patadas, que hace ciertas cosas que sabemos qué futuro va a tener mañana, o sea, lo que formemos en la niñez es el adulto, el joven, joven, adulto, adulto mayor de mañana, quien quita que el niño que le guste ser médico en su infancia sea el médico del mañana, o sea, hay que educar para un futuro, no educar para el ya. Y el niño que ve que la mamá desenvolve la paleta y tira la envoltura al piso, ese niño va a hacer lo mismo. Y ya corregirlo va a ser muy difícil porque ya va a llevar 15 años o más, o 20 o 30 haciendo esa misma conducta. Claro, pero después la mamá no le explica que se inundó la casa porque se le fue eso a la alcantarilla. Ya regresamos con el programa en derecho a la última parte de María Camila. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Y los amigos llegaron y empezaron a discutir. ¡Hola, linda! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡No! ¡Oh! ¡Es una carta para Nick! ¡Quiere que se la demos! ¡Nick! ¡Léela! Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Regresamos con María Camila Piedradita Recepon, la abogada que nos acompaña en el día de hoy hablando de los derechos de los niños en Colombia. Doctora María Camila, dejemos el número de contacto a los televidentes, a las personas que quieran contactarse para ampliar un poco más los temas que hemos tratado y los que hemos tratado en programas anteriores, cualquier tema relacionado con el derecho no solamente de los niños, cualquier tema general sobre el derecho que usted pueda resolver o para que aquellos que necesiten una consulta ya más personalizada, más individual. Doctora. Claro que sí, las personas que estén interesadas me pueden contactar en el 318-496-0296. Gracias María Camila. Para concluir este espacio hagamos entonces un resumen de lo que son en Colombia los derechos de los niños, normados y reglados por la Constitución colombiana y luego posteriormente con algunos decretos reglamentarios que hacen en relación a ese libro del derecho ciudadano, la familia como factor fundamental de esos derechos y el Estado como garante. El Estado, o sea, familia, sociedad y Estado. ¿Qué son los llamados o somos los llamados a garantizar que esos derechos de la primera infancia, infancia y joven, pues adolescente se cumplan? hace poco soñar o envidia pero de la buena hace poco alguien que estuvo en Asia, en el oriente me decía que ver los niños como son protegidos, o sea, los niños salen solos, los niños de 5, 4, 5 años salen solos, ellos solo cogen el metro, ellos solo cogen el bus, ellos solo llegan al colegio y regresan a su casa y la gente les ayuda, la gente los espera, el transeúnte los cuida, algún día llegaremos en Colombia a nosotros a tener una cultura como es el espíritu de la constitución, la constitución del 91 lo tiene, en Colombia nosotros tenemos muchas leyes que nos asimilarían a países del viejo mundo pero en el papel. Fabio, sí, están en el papel pero es un tema netamente cultural, y hasta que cada uno no pensemos a mirar, a visionar y a creer como deben ser las cosas no se va a lograr. En Estados Unidos también, en Estados Unidos un niño está en un riesgo cayó a una cantalilla cayó a un problema o tiene alguna situación de emergencia y se activa todo un mecanismo de seguridad ¿a quién nos ponemos a tomarle fotos? No Fabio, tampoco, tampoco podemos denigrarnos tanto, hay colombianos muy solidarios y también hay ayudas sino que hay entes municipios por ejemplo donde no están los recursos que tienen otros países para ciertas ayudas y ciertas líneas de atención aún así tenemos que trabajar y tenemos que ayudarle a estas entidades a que se fortalezcan y a que les lleguen a ellos las problemáticas porque nada hacemos con un niño por ejemplo que está siendo abusado y no se le comunica a nadie ahí entonces están los mecanismos de acción pero si no se activan ¿cómo van a ser efectivos? Hoy las redes han sido fundamentales las redes sociales por ejemplo han sido un mecanismo fundamental para que la gente de manera anónima esté poniéndose el aviso sobre alerta a la autoridad a los mismos vecinos a los compañeros sobre algunas situaciones que puedan poner en riesgo los niños claro que sí el tema es trabajarle trabajarle a eso acudir a las entidades encargadas si una entidad no me da respuesta busquemos otra entidad vamos al ente superior busquemos el tema es no nos quedemos callados ustedes en sus etapas de formación como abogados hacen mucho énfasis en la protección de los derechos de los niños o en la protección del niño y en la aplicación para cuando a futuro los abogados entonces sean jueces para cuando sean magistrados cuando sean litigantes el niño sea factor fundamental y prioritario también dentro del derecho que ustedes van a ejercer el niño y los factores poblacionales que también tienen prelación los adultos mayores las mujeres en estado de embarazo aún así Fabio eso también dependerá de en qué rama te vas a especializar ¿cierto? pero todos tenemos claro que hay ciertas prelaciones y que se deben respetar con mayor prioridad unos derechos de cierto grupo poblacional entre ellos los niños los niños sí niñas y adolescentes y se siente en el ámbito pues del campus educativo se siente se ve mucho en cuanto a consultorio jurídico las mayorías de consultorio jurídico son en familia precisamente por eso precisamente por violación de derechos a los niños como parte de esa familia ajá y el estado aparte de la tutela que lo vimos ahora como usted lo acaba de decir como usted lo dijo es un mecanismo excepcional ¿cierto? que ojalá no nos lo quiten entonces esa tutela aparte de esa tutela hay otro mecanismo fuera de los procesos ordinarios que ya sabemos que son lentos o de punto laboralidad que es un poco más abreviado pero hay otro mecanismo diferente de la tutela para yo exigir el derecho a un niño que yo veo que está siendo por ejemplo violado a mí el fundamental es la acción de tutela porque si le ejemplo si le violan la salud es un derecho fundamental si le violan la educación es un derecho fundamental si le violan la vida es un derecho fundamental entonces en cuanto a proteger esos derechos fundamentales el mecanismo más expedito es la acción de tutela uno de los derechos fundamentales también que trae en nuestra constitución es el derecho que tiene el niño a jugar sí el de la recreación y eso a jugar uno ve que por ejemplo hay muchos padres de pronto que por su trabajo sus obligaciones laborales o sus compromisos sociales no le están dejando ese espacio al niño y lo único que el niño juega es de pronto en el recreo escolar ¿cierto? más que una ley más que llevar a una obligación constitucional y legal es la conciencia del papá ¿cierto? son derechos morales este fin de semanita este puentecito este ratito de vacaciones aprovechémoslo para que no porque me obligue la constitución sino porque el niño necesita ese espacio claro es la conciencia es que la familia sea clara de cuál es su responsabilidad frente a ese menor de edad tenemos muchos muchos derechos en el papel tenemos muchas leyes congreso de hecho es una fábrica de leyes impresionante pero como usted lo dice María Camila la familia es la fundamental si la familia no se empodera si la familia no es consciente de que ese menor tiene esos derechos y que nosotros así no lo diga o no nos lo diga la constitución me vean o no me vean me den o no me den subsidios me den o no no me den caja de compensación yo soy el que tengo que hacer por mí y por él no porque la constitución lo diga ¿cierto? es la mejor forma de nosotros ejercer esa responsabilidad que no la tienen que llevar a la constitución para que y es que ese sería el ideal ese sería el ideal yo ser consciente de cuál es mi responsabilidad con ese ser humano y cumplirla no es necesario que haya la fuerza del Estado que esté alguien encima vigilándome para cumplirla ¿no? si todos hacemos las cosas como deberíamos hacerlo Colombia sería un país muy diferente si todos tuviéramos la conciencia de cuidado de respeto de hacer mis deberes y recibir mis derechos a cambio créame que la cultura sería muy diferente que es un imaginario y que es algo difícil de alcanzar sí pero podemos empezar por la casa de cada uno de nosotros por cada uno de nosotros de hecho yo pensaría que que los abogados serían los mejores papás del mundo porque tienen claro porque tienen claro cuál es su deber mentiras también lo ve uno mucho en los profesionales de la salud que también ellos ven parte de ese derecho y les toca ver parte de legislación y uno ve cómo los médicos también se esmeran porque se cumple ese derecho para con los niños y no solamente en los profesionales de la salud en el derecho en muchas otras profesiones y actividades del país se está empezando a ver ese respeto por los niños que ojalá siga creciendo y que sea la familia el ejemplo claro que sí gracias María Camila por acompañarnos en el día de hoy gracias al canal comunitario por estos espacios que nos permiten entrar a sus hogares a conocer un poco más de nuestros derechos en este caso los derechos de los niños María Camila Piedraí Tarcefo abogada del municipio de Amaga hoy que nos acompañó muchas gracias con mucho gusto a todos los televidentes muchas gracias al canal comunitario de Amaga Televisión y a nuestros aliados de la red de canales del sur oeste muchas gracias y a la próxima oportunidad nos volvemos a ver Amaga Televisión de Amaga Televisión de Amaga Televisión Amaga Televisión de Amaga Televisión